¡Suscríbete al canal! No exigimos no estar tan mal y falsamente reímos Cuando en aquel conflicto lo miré, una imagen para conseguir la felicidad Nos sentamos para poderlo comprobar y tus manos comen Pero me di cuenta de que algo andaba mal Nuestros secretos son los que harán que no nos puedan separar nunca Aunque lo trate no lo puedo deshacer Mis intenciones no las puedo ocultar Me invierta a no saber qué es lo que va a pasar en el futuro Mi vida en una mentira se volvió Por eso siempre y cuando tú estés aquí a mi lado Haremos que este secreto nunca se vea luz